Rito y sabor Para discos locos ¡Muy locos! El famoso Chicosa, Chiconcito ¡Cumbia con violines! El famoso Chicosa Producción de Pelón Mercado Zapata Tomás de la Zorra de Churro ¡Mamá dice! César Con tu ritmo, tu sabor Haces bailar a cualquiera Es vencador más Hacen con su amor ternura Y vamos a apoyar puro corazón ¡Ay, Dios mío! La promesa de amarnos Todo lo que me decía ¡Familia Inalcanzable! ¡Familia Inalcanzable! ¡Elegidos de César Juárez! ¡Chico Plus! ¡Chicago Nueva York! ¡Vantos gases! ¡Porque sin ti ¡Sisto contigo! ¡Quiero vivir! ¡Porque vida ya no es ¡Familia Inalcanzable! ¡Familia Mexicana! ¡Pepa sensual! ¡Glaco Acerda! ¡Tú y Oveja! ¡Rochiva! ¡Voy a quererte Si eres todo fan Osvaldo desde Zajatepe Fantasma Chester Dele La Fuerza Letal Esperadora desde el WEPA ¡Maldita de la Once! ¡Iseparable en el sabor! ¡Y hasta te diciendo salud también! ¡Ay, dolor! ¡Ya te volviste a clavar! ¡Pérenlo! ¡Saúl Sátiro Rufiana! ¡Onki, carne! ¡Amor, amor, amor! ¡Carny, negro, poblano, Panchito, San Antonio! ¡Marí, guan, deli! ¡Natasha! ¡Ay, amor! ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me detrás? ¡Una de libertad, pocho! ¡Sacatel, comatos, gase! ¡Prendo que partan! ¡Amigos, intrépidos, forever! ¡Pero se muere para mí! ¡Dónde están tus juramentos, la promesa! ¡Se salgó en la muerte, nos sigue! ¡A mí que nos cuida! ¡Tu sonido, panoma! ¡Te vamos a seguir! ¡Hasta que Dios lo decida! ¡Pero bien loco! ¡Pero bien loco! ¡San Pedro, Castellano! ¡Polino, los gallos! ¡Allá en el mercado, Hidalgo, Polina! Fue poza rocita si tú no estás junto a mí, ¿cómo no voy a quererte si eres tú? Boris Chepe, bigote, lobo. Si te vas, no soy grande, ¿por qué me vas a pensar de día y noche en mi vida? Si te vas, no soy grande, ¿por qué me vas a pensar de día y noche en mi vida? Y el sabor de la casa, al trabajo, del trabajo al relajo, organización Forever 08. Y ahora venimos a reportar a internacionales más cercachetones, San Pablo Xochifandazo, Payasos Forever Mel y Giovanni Agaxinco, Hermandazo Nidera México, USA, Gorila Sánchez. Ay, amor, ¿por qué te alentas, corazón? ¿Por qué me dejas un vacío? Gorila Sánchez Marigua, Nele y Pequeña Natacha. En la partida siento que todo se muere para mí, ¿dónde están tus juraméricos? La promesa de amarlos. ¡Agradezco lo que me decías! Para sonidos superstar, de Chosea, José, Mora, Evi, Tom Diboy, que andaño publicidad de Silvestre, ¿Por qué te alentas, corazón? Acá en el YouTube. ¿Por qué me dejas un vacío? Si tú no estás junto a mí. ¡Malditos lecheros! Así como resbalden, anuncia su llegada. San Antonio Miguel Guadalco, Grupo Andazba. Todas las chicas lindas para ustedes ¿Cómo me gustan esos violines? ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Qué por vidas amo, miseriosas? Todos vosotros presentes Tengo tu partida Siento que todo se muere para mí Raza loca, cabalín, vele, güine Anís, serapina, emeralda, triste ¿Quién diría que el bandama llegaría? Cibernéticos, cuatro o cinco ratones Yo no existo contigo, quiero vivir De nuestras casas salimos, en taxi llegamos A tu territorio llegamos inseparable Del sabor, Romer Maní, con César Juárez Y mi compadre Excalibur Enio Adeli, amor hasta el final ¿Por qué me paso pensando día y noche? Los chamacos vagabundos Patas, potos, fermas, chaparritos, tachuelas, leito, cano, abuelo, pequeña, laurita Salud especial para el guillo chino Maguito Maguito Ay, no, burdo Miriam, depo Canelito siempre Feria Maníacos Otro cachito de violines Le gustan al bombe Recordando al Gabri Vaya que le tocaba Para mi compadre la bruja que ya se mochó Gracias Ay, amor, ¿por qué te alentas, corazón? ¿Por qué me ves? Ese es Freddy Krugia Y toda la banda huicholes Patas rajadas, pero bien chambeadores Puro Guarachudo Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si tú no estás junto a mí Para Leo Storix San Miguel Anarco La Esquerla Si eres todo para mí Díctor del futuro Manuel Ivancito Venadito Jordi Brillero Porque me pasó a pensar Siempre Farnama Heriberto Sánchez De La Loma Siempre con César Juárez De La Loma Siempre con César Juárez De La Loma Siempre con César Juárez Seguimos adelante Les hacemos la invitación Para el próximo 10 10 de mayo Gracias